¡Ay! ¡Ay, macho, qué hecho! Esto se lo cuentas a uno de la mañana, pudo en el pato por ahí, mira qué lucho, mira, mira qué lucho, sin cola ni joyas, eh, sin cola ni joyas, voy a ponerlo. ¡Voy a comer! ¡No! ¡Ven a mí, ya, ya! Y ya, 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 ya. Espera. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Qué guapo, qué bicho raco, niño. Oh... Oh... Es que es el día de hoy. si tira y todo para abajo yo me la risa yo me la como Hostia, tío, que esto es bueno, tío, tiene una foto Captura y suelta Tío, 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 y tío, tío Otra vez sin le colantes, ya hubiera No, 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 no.